Hoy presentamos el escape del misterioso más allá. ¡Regresen a las cuevas secretas! ¡No nos encontrará bajo esos árboles! ¡Gran idea, niñito! ¡Petri, ve algo! ¿No puede esperar? ¡No! ¡Seguirá Petri! ¡Buena idea, Petri! ¡Andando! ¿Por qué es eso una buena idea? Parece muy temible. Y estrecho. ¡Exacto! Es muy estrecho para Pezuña Roja. ¡Mordelón! ¡Déjame demorarnos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Estamos a salvo. Por ahora, chicos. Creo que ahora podría terminar más rápido de lo que pensamos. ¡Gracias! Creo que no pueden vernos aquí Pero Zod y Screech son muy buenos alfateando Estaremos bien en tanto permanezcamos juntos Cierto, juntos Para que nos coman juntos Me pregunto dónde están ahora ¡Investigaré! Ten cuidado ¡Investigaré! ¡Investigaré! Amigos, ¿dónde están? ¡Mordelón! ¿Puedes repetir eso otra vez? ¿Dónde está Mordelón? ¿Dónde? Vino a ver tampoco a Doki? ¡Mordelón! ¡Doki! ¡Por aquí! ¿Qué es lo que hacen allá arriba? ¿Están bien? ¡Eso creo! ¿Ustedes no están lastimados? Un poco aturdidos por la sacudida de tierra Pero estamos bien Creo que perdimos a Zod Eso es bueno Excepto que estamos acá Y no hay forma de bajar No, no, no Debe haber otra forma de rodear la ladera Siempre hay otra forma, Pie Pequeño A menos que esa sea la única forma ¡Descuiden! ¡Encontraremos la forma! No me gusta estar tan alto No, no, no Creo que no es tan malo Además Nuestros amigos nos ayudarán ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mires! ¿No nos está comiendo? Está atorado bajo esas rocas Estaremos a salvo Mientras estemos lejos de sus garras ¡Aaah! Y de sus dientes No hay mucho espacio para nosotros Y para... Y para sus dientes Ay, no me gusta estar tan cerca de un diente afilado Ah, bueno Cerca de uno muy malo Creo que ya pasamos por aquí Esa tonta sacudida de tierra cambió todo Esa sacudida también nos ayudó a escapar de todo Debes tomar lo bueno de lo malo de otra forma No podrás tomar nada de nada ¡Ay no! ¡Otro! Spike, yo quería irme Eh, estamos regresando por donde vinimos Ah, creo que el camino de atrás es peor ¡Vamos! ¡Andando! ¡Cuidado con la orilla! ¿Y ahora qué es lo que dijo? Dijo que soy pequeño. ¿Ahora qué dijo? No cree que seamos amigos. ¡Miren! Regresamos a donde empezamos. ¡Genial! Estamos corriendo en círculos. ¡Qué bien! Pero Mordelón y Doki no estarán aquí. Mejor regresemos. No sin nuestros amigos. Pero estar en lo alto de esa ladera, ¿vino saber cómo ayudarlos? Yo tampoco. Pero encontraremos la forma. Ese camino que nos llevó hacia allá, nos llevará hacia ellos. Entonces... ¡Andando! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ayudarlo si lo hiciéramos nos comería enseguida es un diente afilado y eso es lo que hacen tú también eres un diente afilado y eso no es lo que tú haces y parece que está mal herido bueno tiene esas rocas en su cola e 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 ¡Ahí! ¡Entren en esas raíces! ¡Eso confundirá a Pezuña Roja! ¡Entren! ¡Pie Pequeño! ¿Me he preocupado por ti, Pie Pequeño? Lo siento, pero cuando vi a Screech golpear esos árboles, tuve una idea. Esa es una buena razón para hacer comido. Podemos usar árboles para rescatar a Mordelón y a Doki. Aún así, no es una buena razón para hacer comida. Espero que lleguen pronto. ¿Te llamó Pequeño otra vez? Sí. Y no cree que nuestros amigos nos rescatarán. Pero son nuestros amigos. ¿No es lo que hacen los amigos? Supongo que no en el misterioso más allá. ¡No soy Pequeño! Pequeño, Pequeño, Pequeño. ¡Mirad! Los árboles nos trajeron a la ladera. ¡Buen trabajo, Ruby! No me lo agradezcas aún. Todavía tenemos que salvar a Doki y a Mordelón. Lamento que te duela. ¡No! Pero no lamento que no puedas alcanzarnos para comernos. ¡No, no, no! Dijo que soy muy pequeño. Y tiene razón. Si se suelta, soy demasiado pequeño para protegerlos. O para ayudarlos a salir de aquí. Soy muy pequeño para hacer algo. Estás triste por ser pequeño. Pero eso es solo por fuera. Hoy has ido a lo bastante grande por dentro para hacerme sentir segura. Lo hiciste, lo hiciste. ¡Oigan! ¡Se encuentran bien! ¡Lo estoy ahora! ¡Tob! ¡Detrás de ustedes está Todd! ¡Tod! ¡Descuida! ¡No puede dañarnos! Tal vez sea un Todd diferente. No puede alcanzarnos. Está atorado. ¡Voy a quedarme lejos por si acaso! ¡Y los rescataremos! ¡También por si acaso! ¡Este árbol es bueno! ¡Retrocedan, amigos! ¡Funcionó! ¡El árbol ya es un puente! ¡Sí! ¡Le mostraremos a ese malvado quién es grande! Nuestros amigos son más pequeños que Pezuña Roja. Pero siempre nos ayudarán porque son grandes por dentro. ¡Mordelón! ¿Qué haces? ¡Será el diente afilado más grande! ¡Suscríbete! ¡De nada! ¡Estamos bien! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ay! Me alegra tanto estar aquí contigo. Con todos ustedes. ¡Sí, sí! Creo que todos nos alegraremos de estar juntos cuando estemos en algún otro lugar juntos como en casa. ¡Ah! 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 ¡Pesuña Roja! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pesuña Roja! ¡Acercarse! ¡Screech se acerca! ¡Tan más cerca! ¡Corran fuerte! ¡Ah! 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 ¡Ya se fueron! ¡Oh! ¡Creí que Pezuña Roja y Todd nos habían atrapado! ¡También yo! ¡Por este lugar salimos! ¡Está como lo dejamos! Los pequeñitos primero ¡Ese soy yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!